Ya estamos de vuelta con un nuevo programa de YouValencia TV. Bienvenidos, comenzamos. Las fallas ya no paran y ocuparán gran parte de la entrega del magazine de esta semana. Pero tenemos otros temas que pasamos a conocer en el sumario. El próximo domingo llega la crida de Les Falles 2018 y en YouValencia TV nos anticipamos con un programa muy festivo, en el que no falta detalle gracias a Amstel y su genial iniciativa para sumar una falla más a especial. Además, os adelantaremos el calendario que nos espera y reviviremos los mejores momentos de la cabalgata del Año Nuevo Chino, justo antes de entrar al agujero de The Hall que ya podéis ver en el Teatro Olimpia. Seguimos informando. ¡Señor pirotécnic, pod comenzar la mascleta! ¡Señor pirotécnic, pod comenzar la mascleta! Las fallas vuelven a contar un año más con el apoyo de Amstel. Y es que este año la cervecera quiere que todas las fallas de Valencia sean especiales, y no solamente aquellas que militan en la sección especial. Las fallas de especial suelen ser las que cada año reciben más visitas, las que acostumbran a llenarse de más gente y de curiosos que no se pierden detalle del monumento y tampoco de las actividades que se hacen alrededor de él. Pero este 2018 habrá una más de Última Hora, una extra que sale del amor y del trabajo de Amstel por las fallas, porque la cervecera ha decidido apostar fuerte para convertir una falla normal y corriente en una donde no falte de nada, y por eso tiene previsto un premio para ofrecer a la comisión que más méritos consiga en ser una falla de categoría. Los premios para la falla ganadora son una cena de la planta cocinada en exclusiva por Ricard Camarena, que servirá el día 15, una canastilla floral para la ofrenda creada por el Taller de Cló, un concierto exclusivo de seguridad social para el día 17 en la demarcación de la falla ganadora, y para poner el broche de oro, una mascleta exclusiva para el día 18 disparada por Ricard Caballer. ¿Crees que tu falla merece ser más especial que nunca? Apúntate en la dirección que te mostramos con más detalle en nuestra web, yuvalencia.com Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no importa el día o la noche, no importa tarde o temprano. Quiero hablar de tristeza, de premios nunca ganados, aquí somos especiales, en gente y en buenos latos. Quiero tener tu presencia, en las fallas de este año, en nuestra casa de tu casa, en tu diversión, en nuestro pacto, ya después tenés fuerza, disfrutar todo el radio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, ya no tienes excusa, te estamos esperando, ha sido un año de lucha, y ya estamos preparados. Llegamos a esos días en los que tenemos que apuntar todo en la agenda, porque el grueso de actos falleros ya está a la vuelta de la esquina, así que tomad nota, porque aquí está nuestra agenda de fallas 2018. Las fallas van a dar comienzo este mismo domingo, de manera oficial, con el acto de la crida 2018, en las Torres de Serrano, pero antes Valencia se vuelca con su gran fiesta, con un fin de semana lleno de actividades, que no os podéis perder, y que en Yuvalencia también queremos compartir, así que inauguramos una agenda muy especial, la agenda fallera. El próximo viernes 23 de febrero, Feria Valencia acogerá la gala fallera, uno de los grandes eventos del año, que reunirá a miles de personas para una cena muy especial. Al día siguiente, la Federación de Fallas Benicalab Campanar, se dará cita a media tarde en Jesuitas, porque llega la exaltación de las falleras mayores de este doble sector. Inmediatamente después, y en la Marina Sur, espectáculo pirotécnico de Ricard Caballé, que disparará más de 1.300 kilos de pólvora, y que alcanzará los 50 metros de altura, con alguna sorpresa más. Ya en domingo, las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor, realizarán la tradicional ofrenda a Santa Bárbara, la patrona de los pirotécnicos, en San Juan del Hospital, y a las 7 de la mañana. Seguidamente despertá infantil y mayor por el centro de la ciudad, que ofrecerá el primer gran ruido a fallas. A las 12, tradicional entrada de bandas, y a las 2 del mediodía, mascletá en la plaza del ayuntamiento. El mismo domingo, y como hemos anunciado, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la Crida 2018, desde los pies de las Torres de Serrano, y por supuesto, durante todos los días, la exposición del Ninot sigue abierta en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. No para la actividad, porque ya casi estamos en fallas. La comunidad china se ha sentado como un vecino más en la ciudad, y prueba de ello fue la cabalgata del Año Nuevo Chino, que se celebró en el centro de Valencia, organizada por el Instituto Confucio. China ha dado la bienvenida a su año 4716, el Año del Perro, según el mismo horóscopo oriental. Dicen que toca celebrarlo por todo lo alto, para atraer la dicha y la buena fortuna, y para ello, la comunidad china, a través del Instituto Confucio, celebró este pasado sábado una gran cabalgata por el centro de Valencia. El calendario chino cada año va en función del calendario lunar, definido por astrónomos chinos para determinar los ciclos del principal motor de la economía de la antigüedad, la agricultura. Por eso también se celebra el Año Nuevo más tarde, concretamente con la aparición de la primera luna nueva del calendario lunar, periodo que suele oscilar entre finales de enero y febrero. Para este 2018, o 4716, mejor dicho, la figura del perro promete mejores momentos para el amor y la salud. Bienvenido sea pues, y feliz Año Nuevo a toda China. La Agenda de la Semana nos lleva ahora a conocer las propuestas de ocio y cultura de la ciudad. Concierto de Luz Casal en el Palau de Les Arts, Reina Sofía, el próximo 21 de abril. Talleres de cata de panes en Panaria, en su establecimiento de la calle Ángel Guimerá, el próximo 1 de marzo. Sorolla, un jardín para pintar, hasta el 19 de marzo en el Centro Cultural Bancaisa. Viaje al espacio, los secretos de Marte al descubierto, en la hemisférica, hasta el 28 de febrero. Mongó Rock 2018, en Xabia, Alicante, el 11 y 12 de mayo. Décimo aniversario del Bioparc Valencia, con ofertas especiales hasta el 28 de febrero. Heroes Comic Con Valencia, del 23 al 25 de febrero en Feria Valencia. Prefiero que seamos amigos, en el Teatro Talía, hasta el 4 de marzo. M32 Valencia Winter Series 2018, regatas en la Marina, hasta el 18 de marzo. Ya lo avanzamos hace unas semanas, y finalmente el agujero se ha abierto. The Hope Zero nos espera en el Teatro Olimpia para hacernos regresar a la Nochevieja de 1979. El Teatro Olimpia abre sus puertas al oscuro y festivo mundo del agujero, el lugar donde todo puede ocurrir y que nos traslada a la Nochevieja más especial de 1979 y desde Nueva York. Aquí encontraremos acrobacias, humor y burlesque junto al cuerpo de baile más caliente y escultural. Junto a ellos, Manu Badenes y Pepa Charro como maestros de ceremonias en una gala única en la que pronto sobra la ropa, pero nunca falta la chispa genial con momentos muy divertidos. El agujero de The Hole retoma ahora su tercer show enviándonos directamente a sus orígenes para descubrir cómo nació todo. Un montaje muy especial que no puedes perderte. Las entradas con precios especiales ya están disponibles en nuestra web. No saldrá siendo el mismo. Junto a las falleras mayores infantiles y las falleras mayores de la falla Pérez Cabanes-Joan XXIII llegamos al final del programa. Recordad que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle un buen me gusta a nuestros programas y reportajes y así ayudarnos a crecer junto a vosotros. Recordad también que tenéis más noticias como las que os hemos presentado en este programa en la página web de nuestra revista yuvalencia.com y que la recibís de forma más directa si es que nos seguís en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de Instagram. A nosotros ya no nos queda nada más que contaros así que solamente nos espera volver a veros en el próximo programa. Eso será la semana que viene. ¡Hasta luego!